Por su preferencia, hacemos comunidad cada mañana. Vamos al resumen de información que hemos preparado para usted. Que a partir de anoche empezaría a haber servicio en algunas colonias. En otras, Ana, siguen batallando mucho. Y nosotros recibiendo cada uno de sus reportes y juntos también esta mañana haciendo este recorrido. Ángel Giniar, vamos con el carrito aquí. Mira, vamos a ver esta señora que trae un diablito. Señora, ¿cómo está? Buenos días.